¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terrellagraph con Archie y la Mouse. Y también tenemos del otro lado a Snedder. Hola, Snedder. ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué biches? Ah, vale. Veía que aparecía algo en el techo y es que tengo la wrench del Enderio en la mano. Chicos, Snedder tiene novedades. ¿Qué novedades eran? ¿Cómo se nota que yo primero me acuerdo de lo que tú me dices y cómo se acuerda? Que chicos, próximamente vamos, bueno, vamos no. Tendré yo PC para poder hacer unas series que estamos planeando con la mouse. Para este sábado también tendremos una serie que empezaremos que es de mods para solo youtubers, que yo obviamente no soy youtuber, pero soy como el amigo de la mouse. Y vamos a estar en esa serie que se llama Proland. Y nada más. Ajá. Chicos, sí, yo me estoy dando por informado ahora, chicos, eh. No se asusten, es normal. Me estoy dando cuenta que esto de la experiencia, creo que la he cagado poquito. Ah, no, ¿sabes qué tengo que hacer, Snedder? ¿Qué? Me parece que tengo que mandar un tanque solo y después conectar ese tanque con mangueras de lenderío para que no se me comuniquen mediante tuberías de objetos. Básicamente una taradez que tú no puedes entender porque no estás jugando, pero quédate tranquilo que yo ya sé qué voy a hacer en este episodio. ¿De qué íbamos a hablar, dijimos? Del popo. Ah, tamaños, gustos. Chicos, eh, nosotros les traemos contenido de verdad a YouTube, no a esa porquería. Eh, ¿qué es eso de ciencia en YouTube, macho? Nosotros les traemos temas interesantes, como por ejemplo, colores. Colores, no te rías de Nether, que es un tema serio, pero de lo fuerte. ¿Quién no ha tenido en su momento la popo demasiado dura como para que no salga? ¿O quién no ha tenido problemas en el ano que puede ser muy fuerte en el cuerpo? Bueno, esas y muchas otras dudas más serán solucionadas gracias a el saber milenario de Snyder. ¿De qué es cierto? Ay, ahora me mete a mí. Ay, manda huevo. ¿Tú creías que yo me iba a comer este muerto? No, no, no. Aquí, el que dijo el tema, eres tú. Ah, no, ¿tú qué dijiste? Piensa una palabra aquí, ah. Yo, popo, ok, se hablará de ese tema. Yo, bueno. Por suerte, Snyder, como yo soy un tipo que escucha mucho la radio, pero mucho, eh. Cuando sale a caminar, lo único que tiene para escuchar es la radio, sino ponerse a pensar en sus problemas. Y chicos, yo soy un tipo que tiene demasiados problemas, así que para no deprimirme y tirarme, terminando de... Terminar tirándome debajo de un puerto o algo por el estilo, lo que yo elijo hacer es ponerme en la red y ponerme a escuchar. Y qué casualidad que el señor José María Domínguez, que tú ni registrado lo debes de tener, es un tipo que se mete con los tibetanos, que no sé qué tantas cosas raras hace. Pero el tipo... ¿Estoy haciendo algo mal aquí? El tipo habla de cosas raras para poder vivir mejor, ¿no? Tú ya te dormiste, ¿no? El tipo habla de cosas para poder vivir mejor. Y en cierto momento, creo que fue ayer o antes de ayer, vino un invitado especial a hablar de la popó. Sus distintos tamaños, colores, y no voy a decir sabores, marcan, primero, si una sociedad está bien o mal, alimentada, que eso es bastante importante. ¿Tú sabías que si la mayoría del popó flota, es que una persona ha comido demasiadas grasas o está pasándose con los dulces? ¿Sabías eso? No me vas a decir que no lo sabías, ¿es, Ned? A ti te flota todo, ¿no? A ti lo que no te flota, si no te flota, no es común, ¿no? Yo me callo. Yo me callo. Y me explicó que la mayoría de la gente, de los niños, le flota el popó en la Argentina. Y se han dado cuenta, lo mejor es gastroenterólogo, me imagino, porque creo que haya popólogos o mierdásticos. ¿Mierdólogos? Mierdólogos que sepan del tema, o que se llamen así. Dicen que un estudio hecho en la universidad de, yo qué sé, porque no creo que haya universidades reconocidas en mi país, determinaron, efectivamente, que el tipo de popó que hacen los niños, o sea, los que no son adultos, tiene que ver directamente con el tipo de alimentación que tienen. Y han descubierto, también gracias a ese estudio, que la obesidad infantil en mi país ha crecido como un 80, un 70% en los últimos dos años. O sea, que hay casi el doble de obesos infantiles, en edades muy tempranas. Y los llevó a decir la siguiente estupidez. Las madres se tienen que acostumbrar más a, escucha, escucha, a ver y degustar la popó de los bebés. Y fue en ese momento que cambié el programa de radio, porque se pueden decir muchas tonterías, pero de ir a meterte mierda en la boca, sea de bebé, o sea de lo que fuese, me parece que no es muy sano, Nether. Así que con todo el respeto que me merece un tipo que está en la radio, eh, que por algo estará ahí, me imagino, en realidad ese tipo no tendría igual que estará ahí, pero todo el respeto que se merece un tipo que esté en la radio, hoy vamos a hablar de que, si te sale demasiado filita la popó, es que posiblemente tengas inflamación intestinal. Si te sale demasiado líquida, eso ya está resuelto, eso se llama diarrea, señores. Si te sale demasiado dura, disfrútalo. Bueno, bueno, bueno. Si eres una persona de bien, no aliada con el demonio, va a ser lo más duro que te salga. O sea, si es lo más duro que te puede llegar a entrar, primero, tienes un problema gastrointestinal muy serio, y segundo, ¿cómo sabes que te entran cosas duras ahí? Eh, amigo mío o amiga mía. En caso de que seas amiga mía, esa te la dejo pasar. ¿Por qué es de saber común que las mujeres usan más la colectora que los hombres? Bueno, antes de que se vuelva algo sumamente escatológico, vamos a comerciar. No, eh, capaz, eh. Coca-Cola, tararari, tarari, tarari. Avisarles que prontamente van a estar los nuevos personajes de LOL. ¿O no? ¿Tienes algo que comparte eso? Nada, que ojalá sean jungleros. Por favor, que les falta jungla a LOL, macho. Y que por favor, dejen de bajarle el puto daño al G, por favor, Río, no le bajen el daño más. Cada vez que le bajan un poquito el daño al G, se escucha de fondo un insulto de Snyder esporádico, ¿sabes? Exacto, macho. Necesito un pescado, verruga infernal, lingote y nada más. Eh, estoy diciéndome un pescado para hablar con los animales, Snyder, eh. Yo estoy viendo como limpian una PC gamer. Por cierto, chicos... Que no parece que fuera una PC gamer, macho. Tiene más polvo que... Sí, yo cuando abra la PC que tengo allá atrás... No sé qué... Tú, chaval, tú ya ni debes tener PC. No, yo tengo una PC hace más de 10 años, eh, allá atrás, que es la que usé para... Dime, por favor, que le haces una limpieza al año. No le hice nunca una... O sea, nunca, 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 eh. Eh, y anda mejor que esta, que se note. Vale, chicos, y con esto tenemos el encanto de la polinesia. Habla con los animales. Bueno, 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 esta PC tiene hasta telo arañas, macho. ¡Qué asco! Sí, me estoy dando cuenta que posiblemente... ¡Qué leches! ¡Qué asco! ¡Tiene una araña, macho! Que puede intercambiar cosas con lo... Con los bichos que creo yo. Y este tipo sigue diciendo que solo obedece a la maos. Me gustaría saber qué nombre me puse cuando creé este bicho de acá. Pero bueno, eh, le falta un bicho de acá. Pero... Por cierto, ¿qué pasó con los duendecillos? ¡Ah! Me olvidé de fijarme, ya deben de tener hijos, a ver. Pero para poder intercambiar con ellos, yo necesito... Creo que necesito... Uy, esto se gasta. ¿Y los duendes? Bueno. Bueno... Épicos. Que se demoro la vida... ¡Hola! Empezó mi novela. Bueno, qué dores. Eh... Me ha hecho... Yo... Espera, 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 espera. Espera que me agarre un infarto. Eh... ¿Qué leches? A ver, tengo... Tengo el volcán de mi casa, ¿no? Me quiero imaginar... Me quiero imaginar que este es el mundo... Que agarré bien la carpeta, ¿sabes? ¿Al volcán? Al volcán... No, no, no. Bueno, chicos, mini corte y ya volvemos. No, que la borré. Bueno, señores. Esa es tanto machi. En el episodio verán ahí un volcán... Y dos duendes metidos en la parte de atrás de mi casa... Y algo más que no me acuerdo que habrá sido. ¡Eh! Épico, ¿eh? ¡Epiquísimo! Me voy a multiplicar el pescadito... Que me doy cuenta que... Que se rompe esta cosa. Lo voy a encantar después. En el momento que fui, abrí algo... Y, por cierto, me imagino que tendré la armadura entera... Uno... Dos... Tres... Sí, tengo la armadura entera. ¡Qué susto, macho! A ver... Eh... Pongo esto aquí. No sé cuánto costará el pescadito. Pero después me voy a fijar. Eh... Todo... Me hice el pescadito para poder pelear con... Hablar con los duendes. Y resulta que el pescadito no está más. Que los duendes no están más. El pescadito sí está. El pescadito siempre. Siempre... Eh... Siempre quedará un gusto pescadito en nuestros corazones o en nuestras bocas. Malos hombres que tienen novia. Después hablaré mucho de... Eh... Porque me enseñan un poco en las escuelas de Nether, en realidad. Y hay que hablar de vez en cuando de cómo tienen que sacar el hombre el olor al pescado. ¿De la boca? Pues bañándosela. Ah, tú te bañas la boca, ¿no? Señor inteligente. ¿Te la bañas? Bueno. O sea, me cepillo la boca ya. Ah, vale. No, porque digo yo. Bañarse la boca es un tanto extraño. Este me... El tipo es tonto, ¿vale? Por cierto. No. Mis lechuzas siguen a medio corazón como siempre. Pero me tengo que ponerme a hacer... Eh... Pociones de curación para esos bichos porque están... Por cierto. Pero tengo que mutear porque empezó mi novela. Así que si alguna cosa gritas... ¡SNAIDER! ¡SNAIDER! ¡Mírala! Que a nosotros no nos importa escuchar un... Quédate de fondo. Que a nosotros no nos importa tener una... Estar viendo una novela contigo. ¿Qué? ¿Cómo se llama la novela? La reina del flow. ¿En serio se llama la reina del flow? Bueno chicos, vamos a dejar a Nether con sus cosas porque obviamente tienen que escuchar su novela. Es más, es importante porque me contó... Verla. Verga. Eh... Me contó... Verla, no verga. Ah, me contó de qué trataba la novela. Y bueno, no les voy a decir que me pareció interesante porque les estaría mintiendo. Pero... Si alguno de sus corazones tiene un poquito de amor para Schneider... Estaría bastante bien. Esperen un minutito. Ah, que en serio puedo traerle con los alemanes. Las vacas me agarran trigo. Y me dan... Pepitas de oro. Bueno. Tengo una granja casi limitada de pepitas de oro. ¿Pero no hablan las vacas conmigo? Había otra maestra. Pues no. ¿No quieren hablar conmigo? No. Ah, pero les puedo decir que vacas más feas, macho. Ahí se quedan, macho. ¿Vale? No se me la ha ido a ir ninguno. Después se preguntan por qué en el último episodio había una vaca... ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? La araña de pronto tiene una pesca. ¿No pasa nada? Me voy a ir a dormir, chicos, porque si no se nos hace muy tarde. Y no quiero que la generación de energía... Que por cierto, eso de arriba... Error de diseño, ¿vale? No, un error de cuando guardé la puzuna. De dónde pegarle un rayazo que no sé cómo. El bicho que me está tirando rayos, ¿dónde está? Porque aquí no veo a nadie. Me acaban de interferir en una caída espectacular. Bajando. Listo. No se cansan. ¿Dónde está el bicho que me está tirando los ra... Vamos a dormir, que la cama la sigo tirando arriba. Me tengo que ir a hacer una habitación, chicos. Y ponerme a hacer guirnaldas. Y también tenía un mod que me acordé el otro día. Que se llama... Pequeña Mugama Mod. Que es el Little Maid de toda la vida. Para hacerme una Little Maid... Esto lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente episodio haremos un ritual. Para generar un demonio. Pero quiero inmiscuirme en los mods. Y comenzar a hacerme... Una pequeña... Una pequeña... Mosa. Que me gustaría encontrarla, de buenas a primeras. A ver si pongo aquí... Maid. Aquí está. Aquí tenemos un huevo de Little Maid. Que se craftea con un huevo. Este huevo. Una semilla de cacao. Bola de slime. Y azúcar. ¿Vale? Supuestamente... Estas muchachitas de aquí... Eh... Vale, abajo. Supuestamente me puedo hacer varias de estas. Que se craftean con... Que se craftean con... Tal vez está demasiado cerca el... El coso este. Voy a poner varios. Voy a... Voy a hacerme... Eh... 8 Little Maid. Aquí viene el primer problema. Que... Eh... Aquí caña de azúcar. Vale, no pasa nada. Azúcar. Y ahora necesito cacao. Que el cacao lo vamos a sacar directamente de la plantación de cacao que tenemos en la parte de atrás de la casa. ¡Eh! Todo gratis. Que por cierto. Es este marco. En... Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué voy a tener? ¿Enéder? ¿Enéder? ¿Enéder te muteas un poquito? ¿Por favor? ¿Enéder? ¿Enéder más? ¿Esto es un mapa? Ay... Que por cierto... Perdón por eso. Que por cierto... Eh... Voy a comer... Porque me está muriendo... De hambre. Ah... Che macho... Eh... A mi mouse. Esperen que voy a matar a este con esto. Porque... De maras a primeras. Esto me viene bien. Bien. Y ahora quitamos una de esta. Me quedo con esto. Quitamos otra. Quitamos otro. Este es el totem que yo utilizo para quedarme con cacao. Eh... Que quiero más árboles de jungla. Tal uno de estos y se van a... Vas a dejarme más cacao. Va. Más... Más semillas de... De árboles de jungla. Que un tonto. Vale. Pongo esto por aquí. Que por cierto. Las semillas de árboles de jungla. No sé si se dieron cuenta que iluminan. Bastante extraño. No sé si es el pack de texturas o si en verdad iluminan. Ah. No sé que en la parte de arriba... La parte de arriba posiblemente también plante unos arbolitos. Eh. Y me había hecho otra cosa. Que no me acuerdo que era. En el episodio anterior que creo que era... Ah. La tiza roja. Macho. Bueno. Eh... La voy a tener que tener en el siguiente. Esperen que voy a tratar. Tiza. Volcán. Y... Violador... Vale. Ahí está. Eso. Eh. Que no se... Y... También podría poner aquí la lista de supermercado. Voy a poner... Esto. Los ocho huevos. Ah, no. Primero necesito el azúcar. Vale. Eh... Aquí esto es polvo de hueso. Esto es polvo de hueso. Y... Y la caña de azúcar. Yo... ¿Dónde la tengo? Caña de azúcar. Eh... Polvo de hueso. Vale. No pasa nada. Porque... Hay que... La caña de azúcar en la parte de afuera. Que aquí tengo un reservorio. ¿Yo no dormí hace un ratito? Eh... Macho. ¿Sigue el bicho acá afuera o qué? Vale. Listo. Ahí está. Voy a quedarme con un poco de caña de azúcar que tengo de aquí. Y lo voy a transformar, obviamente, en azúcar. O sugar. Para los que les... Ah. Que esto también es... Pero claro. Yo tengo bolas de... Eh... ¿Dónde? Ven aquí, aguilucho. Te voy a mostrar una cosita. Ah. Que este es jefe. Fieri Gravity. Fieri Wither. Vale. Ven aquí. Bueno. Toma. Toma. Y muerto. Y voy a quitar esto de aquí. Y listo. Me voy. Me piro hoy, dileo. Vale. Salte ahí. Recuerden que seguimos en comunicación con el video. Aunque lo hice yo monteado. Por eso va un poquito fino fino filipino. Vale. Ponemos entonces. Ah, miren. Ahora sí me deja esencia. Vale. Tenemos las bolas de slime. No. Primero necesito. Tengo que quitarme esto. Porque me va a atar. Vale. ¿Dónde está? Porque quiero a mi compañero. Chicos. Porque les haya gustado mi compañero por un ratito. Y nos vemos. Vamos. ¿Me llamas ahorita? Sí. Hola. Chau. 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 Besito. Bueno. Eso fue de lo más interesante. Chicos. No sé bien qué pasó. Pero bueno. Voy a necesitar más que azúcar. Porque quiero tener varias de estas muchachas. Una muchacha y una guitarra. Para poder cantar. Ta 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 ta. Vale. Ahora. Voy a dormir. Un ratito. Y saco las últimas dos Little Maze. El tema chicos. Hoy. Quise entrenar. Les voy a contar un poquito de mi edad. Hoy quise entrenar. Pero resulta ser que me pasé. Con un ejercicio. No le voy a echar la culpa a nadie. ¿Vale? Me pasé haciendo un ejercicio. Parece ser que. Hice un mal movimiento. Vuelvo por el estilo. Y me apince un nervio. ¿Qué pasa? No es algo grave. No es algo para nada grave. Pero. Si no descanso. Se puede convertir. En algo grave. Y eso es lo que tratan de evitar los médicos. A toda costa. Cuando me ven a mí. De que las tonterías que yo hago. Se conviertan en cosas graves para mi salud. Así que me dieron. Dos opciones. O sigo entrenando. Y me quedo cuadripléjico. Que no es. Que suena bien. No les voy a decir que no suena bien. Porque la verdad. Quedarse en una silla para toda. Una silla de ruedas para toda la vida. Es. Cuanto menos curioso. No es lo que yo esperaba. Que me dijeran. Porque no sentía dolor yo. Pero hoy. Me puse a entrenar. Y quedé medio tarado. Así que. Por cierto. Creo que para que estas chicas. Me presten atención. O necesito. Caña de azúcar o tartas. Voy a fijarme. Si es con caña de azúcar. Y si no. Les daré tartas. Voy a quitar. Es que. La caña de azúcar. Tendría que haber sembrado más. Ahora que me estoy dando cuenta. Tengo azúcar aquí. Tengo. Tres de azúcar. Voy a ver si con eso. La chica esta me presta atención. O si yo las spawneo. Y ya me prestan atención. Que sería. Vamos. Un logro. A ver. Toma. ¿Tú me prestas atención a mi? No. Voy a probar con el azúcar. A ver. Ven aquí. No. 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 Es con tarta. A ver si tengo tartas en. En el inventario. Eh. En el cofre que puede ser. En este no. En el de arriba. Algo que parezca una tarta. Por segundo. Te voy a dejar todo esto aquí. Parece que no. A ver. Voy a buscar. Tarta. Y voy a ver como se hace una tarta. Tres cubos de leche. Un huevo. Dos de azúcar. Y trigo. Me cacho en diez. Voy a tener que hacer de una de estas. Eh. Pero para el siguiente episodio. Porque este. Ya se nos ha quedado. Más que finiquitado. Además quiero preguntarle. Que es lo que quiere. Al señor Schneider. Así que. Nada chicos. Espero les haya gustado mucho este episodio. De ser así. Dejen un buen like. Eh. Nos vemos en el siguiente episodio. Ya sí. Con un poquito menos de like. Que lo grabaré mañana. Y. Eh. Espero que les estén gustando mucho la serie. Vamos a iniciar. Como dijo el señor Schneider. Una serie nueva el sábado. Vamos a empezar la grabación. Va a ser con un montón de youtubers. Después voy a hacer un mini trailer. Ahí. Cosita cookie. Para los dos días antes. Así que nada. Espero les haya gustado mucho. Un besazo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau chau. Chau. Chau.